Entre el 11 y el 22 de abril se desarrollará la decimocuarta edición del Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, que este año contará con 429 películas repartidas en sus diferentes secciones. Una presencia más fuerte del cine argentino que otros años, con una cercanía mayor, diría yo, no diría de la industria del cine argentino, diría de las distintas partes del cine argentino, que han entregado sus películas, mayormente, digo, 80% premier mundial de películas argentinas, con muchos directores nuevos, otros directores que ya tienen obra. Por otro lado, algunas secciones nuevas que son nominales en algún sentido, pero conceptuales en otro, que obedecen a modos del cine contemporáneo, el caso de la sección de cine arquitectura, que se llama Odisea del Espacio, el caso de la sección de sexo, la ley del deseo, el caso de la sección de rituales, que se llama Imágenes Paganas. Por otra parte, bueno, las retrospectivas, que son siempre nuevas, obviamente, directores muy desconocidos, que se volverán clásicos en los próximos años. Por otro lado, como ejes, bueno, el gran eje de discusión de cada año, que es qué es el cine hoy, qué significa hacer un festival de cine hoy, cuáles son los problemas del cine argentino. Y el otro gran tema, que es un tema de estos últimos dos años, que es el tema de TV digital cine independiente, que es, bueno, hay una parte importante del cine independiente, de las productoras independientes que se han dedicado a hacer televisión. Entonces, bueno, armar mesas de discusión sobre este nuevo problema. El Bafisi siempre fue un catalizador, lo dije muchas veces, de lo que pasa en el cine y de lo que pasa en el mundo. En ese sentido, la edición del Bafisi de este año, una vez más, busca, en lugar de desentenderse de los problemas, asumir esos temas de discusión como parte de la programación. Como lo hicimos este equipo y otros, como lo hicieron otros equipos en los años anteriores, con los libros, con las retrospectivas, con los debates, con las secciones, con el tipo de premios que se conseguían, con las ayudas para que una película pueda viajar a un festival. El festival cambió mucho, sobre todo el público cambió mucho. Antes, una película o la veías en el Bafisi o te la perdías. Hoy ya no es lo mismo. Entonces, tenés que considerar películas que sean inmediatamente convocantes. ¿Cómo hacer para un público que se baja películas? ¿Cómo hacer para que la programación sea atractiva? Me parece que hay que darle otros condimentos. Esto del planetario es un condimento extra. Valorar aún más el evento Bafisi en el sentido de juntarse con gente a ver películas, ver las películas en circunstancias técnicamente inmejorables, digo, dentro de lo que se puede ofrecer acá. Creo que va por ese lado, por buscar, tenés que buscar más. Tenés que buscar que la programación tenga ángulos que no se le hayan ocurrido a la persona que está buscando películas por internet y se pasan en los foros y este y aquello, como apostar a la novedad y apostar al poder de convocatoria que está basado en las películas, pero a la vez tiene que ir un poco más allá. Que el Bafisi no es solo las películas, que sí, es lo más importante, pero a la vez está el condimento de verlas en el Bafisi, de discutir, de generar ese punto de encuentro que siempre fue el Bafisi, de sostenerlo. Gracias.